El Mundo del Trabajo Paralelamente, el Gobierno Nacional anunció acuerdos con China, cuatro acuerdos en realidad, por unos 4.700 millones de dólares para la reactivación de obras ferroviarias, para adquisición también de material rodante, para transporte de pasajeros en media Argentina, en 13 provincias. Vamos a conversar sobre esto y sobre algunas cosas más con Sergio Sacia, Secretario General de la Unión Ferroviaria. ¿Cómo te va, Sergio Hugo Gullman? ¿Cómo andás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Sergio, bueno, ahí ha habido unos cuantos anuncios. Por un lado, bueno, arranquemos con esto de mayor frecuencia a Mar del Plata y otros lugares del interior que están previstos también, ¿no? El viejo transporte de larga distancia, el viejo transporte de larga distancia que hemos tomado cuando éramos jovencitos, soltivos. Sí, sí, con los protocolos que corresponden se han puesto en funcionamiento. Primero fue a modo de prueba y a partir de los primeros días de diciembre ya están circulando trenes de pasajeros de larga distancia a Mar del Plata, a Bahía Blanca, a Junín, a Balanado. Y ahora también están funcionando a Antorzario, pasando por Córdoba para después llegar a Tucumán como un contacto inicial anticipándose a la temporada de verano, ¿no? Sí, es cierto que también están en buen estado como para, digamos, ¿está todo bien? Es como, en algún momento se habló de que hubo mucho tiempo que estuvieron en desuso y que podía generar algún tipo de inconveniente. No, 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 no. Se hicieron un relevamiento, un mantenimiento profundo de todas las unidades. Las unidades son prácticamente nuevas. Todo dentro de la etapa anterior del gobierno de Cristina Fernández. Si no hay unidades antiguas, vale decir que están en condiciones óptimas, donde sí hay que apuntar fuertemente, más que nada hacia el norte del país, eso es lo que es la inversión en infraestructura de vida, ¿no? Que a veces demora o retrasa lo que es un viaje óptimo como debiera hacerse el tren. Pero bueno, forma parte también, siguiendo con el otro anuncio que decía recién, que es la firma de los cuatro acuerdos, forma parte del proyecto de desarrollo integral ferroviario que tiene pensado y está desarrollando el gobierno, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, en donde nosotros estamos participando también en las mesas técnicas desde la Unión Ferroviaria, o sea, con dos escenarios. Un escenario de poner en funcionamiento, como hablábamos recién, potenciar los trenes de larga distancia e institucionalizar trenes de cercanías, cercanías a las capitales. Próximamente, a principios del año, va a empezar a funcionar uno de Laguna Paima a Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y así potenciar lo que es el tren de pasajeros que hoy está funcionando de Salta a Güemes, a ver si se puede extender el recorrido a otro pueblo o a otra ciudad de ahí de la provincia de Salta, y así con una visión mucho más amplia de los trenes de cercanías para llegar al pueblo a larga distancia. Paralelamente a esto, que fue la firma de los convenios, es la importancia que para nosotros tienen que tener los trenes de cargas, y el gobierno lo ha tomado de esa manera. Entonces, hoy se está invirtiendo mucho en los trenes de cargas, y este anuncio de esta firma va a posibilitar inversiones plenas para renovar la infraestructura, principalmente de vías, de Granos Gárdenas, de San Martín Cargas y del Noro Patagónico, por eso abarca las 13 provincias que vos decías muy claramente, al margen de también la compra de unidades de los kilómetros de pasajeros para la línea Sarmiento, para el línea de Llanos Sur y para el tren de la costa. Claro, hablando del ferrocarril, hablando de los lugares a donde llegabas, viajabas a todo el país en otra época en ferrocarril, no sé, a Mendoza, a San Juan, me acuerdo del San Juanino, me acuerdo del Libertador, esos trenes inclusive con camarote, trenes con los coches comedor, que eran un gusto de tantos lugares, se fueron interrumpiendo los servicios, bueno, como ahora que se nos cortó brevemente internet y pudimos retomar la conversación con Sergio Sacia, no sé dónde nos quedó Sergio, pero estábamos ahí conversando sobre esos lugares, por ejemplo en Mendoza, que no quedó ni la estación ni el recorrido previo de unas cuantas cuadras, que había todo un, ahora es todo un paseo, ¿no?, y que era una vía que iba por una avenida, ¿no? Sí, pero dentro de lo que es el, hola, dentro de lo que es las inversiones que se van a hacer en el ferrocarril, San Martín justamente apunta a eso, a potenciar mucho el desarrollo del ferrocarril para transportar mucho más carga de lo que se está transportando actualmente. Claro. Hola. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que aportar y estamos aportando en nuestros poderes, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia para colaborar en estas mesas técnicas de reintegrar el ferrocarril. La verdad que los cuatro años del maquillaje simplemente fue un maquillaje de algunas cosas. No hubo inversiones profundas, creo que se perdieron cuatro años importantísimos de inversiones. Bueno, este gobierno, a pesar de la pandemia, está iniciando también en recrear los talleres ferroviarios que fueron también muy importantes allá en la historia para no solo reparar los vagones, sino también fabricar vagones, fabricar conches. Y yo creo que eso hay que apuntar hacia un futuro, ¿no? Porque eso generaría también repotenciar a la industria nacional y a la generación de empleo, ¿no? Bueno, cuando se habla, cuando el gobierno hace este anuncio, plantea un potencial de 28.000 puestos de trabajo. Dentro de esos 28.000 están incluidos trabajadores del gremio de Unión Ferroviaria que, digamos, con laburo posterior estable, o están hablando de la construcción. Se va a beneficiar el gremio. Obviamente va a haber más trabajo, pero ¿va a haber de estos 28.000 puestos muchos trabajadores de ferrocarriles? No, lo primero directo van a ser de la construcción, principalmente. De la construcción. Lo que pasa es que esto va a dar a la generación de más trenes, a tener la posibilidad de más transporte, y en ese sentido, la posibilidad también de nosotros, indirectamente, incorporar más trabajo con estos dos diarios. O sea, esto va a ser una cadena, pero lo primero que se va a apuntar es la necesidad, principalmente la infraestructura de vía, de justamente potenciar la construcción. La verdad es que nosotros venimos con una deuda pendiente, digo yo, desde hace tiempo. No hemos sido capaces de dar la antropística, de dar el debate, de abrir, de dar esa discusión puertas adentro, buscando la unidad. Por eso está muy disperso el movimiento obrero. Por eso esta pandemia, lo único que nos ha dado, con todo lo que nos ha castigado, lo único que le ha dado al movimiento obrero, una nueva posibilidad de transitar un camino de unidad hacia el futuro, porque las inversiones se tendrían que haber hecho la renovación de los periodos el 21 de agosto pasado. Como no se puede realizar actos lesionarios o procesos electorales, pasó para el año que viene. Ojalá seamos capaces y estemos a la altura de las circunstancias de encontrar un factor realmente de debate, un factor convocante que nos lleva a la unidad, que para mí, y lo digo siempre, es el debate de un proyecto nacional que tiene que encarnar el movimiento obrero. Y a partir de ahí hay que buscar a los mejores hombres y mujeres que sean los capaces de conducir los destinos de la Secretaría del año que viene. Pero bueno, ojalá podamos lograrlo. Yo creo que si todos aportamos, priorizamos el país y los trabajadores por sobre cualquier otra cosa, seguramente vamos a estar a la altura de circunstancias. Y si no, perderemos nuevamente esta profundidad que la Argentina encima necesita profundamente y los trabajadores. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, ya seguiremos en contacto y viendo cómo va aconteciendo todo el mundo del trabajo el año que viene. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Un abrazo. Igualmente, a Sergio Sacia, Secretario General de la Unión Ferroviaria.